Bueno gente, estoy acá adentro del gallinero, como pueden ver acá, era para, bueno en este video, que yo dije en el video del finguero, que del nuevo integrante del finguero, que acá iba a mostrarles los huevos que tiene la gallina japonesa, que están allá en el gallinero aquel, la negra y la amarilla, porque estos huevos que tengo acá, no sé si lo pueden ver acá abajo, que después les voy a mostrar en la cámara trasera, son 7 huevos, son 5 de la negra y 5 de la negra y 2 de la amarilla, que es una chica y que es media pichona, que ya deben 7 meses, la negra ya ha estado 2 veces cueca, y bueno gente, acá les voy a mostrar los huevos, que tienen galladura ya, porque la galladura la tiene el gallo, el gallo gris, el viejo del canal que ya apareció el año pasado, y está, bueno gente, les voy a mostrar los huevos de esa gallina, y después les voy a mostrar los huevos, del que sale el canalis, bueno gente, ahora voy a estar en la cámara trasera, si les muestro bien los huevos, bueno gente, acá estoy con la cámara trasera ya, para mostrarles los huevos, y los tengo acá en este tarrozo de cortado, acá los tengo, más adelante le voy a poner pasto, porque tenía pasto, pero la gallina se mete adentro, y a veces cuando están para poner, o se vuelven, están para poner huevos, se vuelven loca, y sacan todo el pasto con las patas, y esas cosas, y está, yo tengo que ponerle pasto ahora, pero acá, hoy, que es 4 de agosto, voy cortado en el pasto acá, cerca de mi casa, y está, tengo que alimentar bien pasto, desde el lado voy, adelante no hay mucho pasto, bueno gente, vamos a lo que vamos, los huevos de la gallina, de las gallinas, de que son japonesas cruzadas con canarias, que son las gorditas, que es la de un año y medio, que tiene 5, que acá hay 5 huevos de ella, y después la otra, que debe tener 7 meses, que ya la pisa al gallo, debe tener 2 huevos de agosto, bueno gente, son 7 huevos, como dije, 5 de la negra, y 2 de la amarilla, 3, 4, 5, 6, 7, sí, bueno gente, acá, están los huevos, acá está, un pollo ahí, de lo blanco, que era, que este es hijo de, de la negra, pero como hay muchos cambios acá ahora, tengo que explicarlo bien en un video, porque hice unos negocios y tal, y, acá están, gente, para diferenciar, los huevos de una gallina que pone en el mismo lado, o, dos gallinas que ponen entre el costado de los huevos, tienen que ver bien, la diferencia de los huevos y del tamaño, y, como es el, la forma, si yo me la le das, voy a sacar estos huevos acá, estos huevos deben tener, traería por ahí, hoy puse un tubo, voy a mostrar los 3, a ver, quiero mostrarle bien, para diferenciarlo, a ver, lo enfoca, ahí, gente, a ver, viste, miren, a ver uno más chico, acá, le voy a sacar, lo saqué para mostrarle bien, como diferenciar los huevos de la gallina, si pueden ver, acá, no sé si se ve bien en la cámara, no me está enfocando en la cámara, la verdad, si pueden ver, hay algunos huevos, que son más grandes que otros, dependerá allí, entre gallina canaria y japonesa, son distintos los huevos que ponen, porque los huevos de la japonesa y canaria, son más redonditos y más gordos, como pueden, miran, pueden ver, que es más grande también, puede ser, esto, como son de la japonesa y de la canaria, son, como dije, son, son más gruesos y son más grandes, viste, como ven, porque yo después les voy a mostrar los huevos de canaria que tengo acá, ya, que llegan bien, que después en nuestro video, eso va a ser un video distinto, no puede ser, todo en un video solo, pero el video del giguero, yo lo voy a subir, solo, porque mi vida es pluramente, de giguero, bueno gente, espero que sacan, todos los pollos, de estos huevos, porque a veces hay problemas acá, y salen, algunos salen mal, porque hemos tenido problemas con los hijos de esta, de esta gallina, que han salido medio raros, porque a veces salen con mantojo, con la familia y todo, bueno gente, este era el video de hoy, mostrarles los huevos que tengo acá, que esta gallina canaria, que no tiene eso, como está el otro, el siete, también los siete huevos, bueno gente, espero que como dije, sacar pollitos, sacar todos, si es posible, porque a veces salen, salen, salen cinco, y otros dos tan mal, o a veces el huevo está por arriba, bueno gente, por acá, va a terminar este video, después tengo que presentarle, el cajal de canario, y tal, para que vean bien, como dije, espero sacar todos, los billones posibles, que nazcan todos, bueno, últimamente, me están dando buenos resultados, la gallina negra, que tu vos ves, bueno gente, cuando nazcan, voy a subir video, de estos pollos, esto va a ser aparte, cuando nazcan, los pollitos, de estos huevos, de los hijos de la, de la japonesa, lo de la canaria, va a ser aparte, bueno gente, acá me vengo a despedir, de la cámara delantera, como dije, porque está ahora, como estoy acostumbrado, a mostrar mi cara, en mi canal, es mejor hacer así, los video también, porque si lo hago, con la cámara trasera, es muy repentivo, siempre lo mismo, espero que les haya gustado, este video, de los huevos, de la gallina japonesa, aquella, de las dos, porque son cinco, de la negra, y dos de la marisa, que es pechón, bueno gente, como dije en el video, cuando nazcan, todos o nazcan cinco, voy a subir video, para que vean ahí, como van a ser los pollos, que van a ser todos grises, porque tienen la galla, ahora es el gallo gris, porque ahora solo hay un gallo, bueno gente, espero que les guste el video, que hice, que ahora estoy haciendo contenido, para mi canal, y está, como ya te digo mi video, está ahí, y suscríbanse, a mi canal, si te lo están en cuenta, pero es que te, nos vemos, chau, bueno gente, como están, acá, les traigo el video, que les dije, de los huevos, del cazar, de canarios, de los canarios, del gallo, canario, y la gallina canaria, que tengo, hace poco, que los compré, al mismo que le compré, fingero, le compré, los gallos, los gallos y la gallina, que ahora después, en un video, los voy a presentar, y se los voy a mostrar, para que vean quién es, pero, acá tengo, mire, gente, acá tengo 5 huevos, que son de, de la gallina canaria, que después les voy a presentar, aquí, como es la gallina de trago, es negra, la gallina, y hay gallos negros, nunca salte, y debe tener, debe tener, como un año, por ahí, los dos, son medio, medio noven, bueno gente, acá están, son 5 huevos, hoy puso uno, ya estoy, pero estos huevos, ya tienen gallagura, bueno, creo que 4 tienen gallagura, porque, el gallo, desde que lo compré, empezó a pisar, hace poco, y ta, no sé si allá la pisaba, pero capaz que allá también, es donde estaba, donde yo después lo compré, pisaba, y capaz que tenían, ya todo, capaz que tienen todos estos huevos, ya gallagura, y gente, si vieron, como dije, la diferencia, de los huevos, de los huevos canarias, a la japonesa, es muy distinta, y es muy grande, la diferencia, porque si ven, agarro, estoy en un lugar muy angosto, acá, porque estoy abajo, de la churrasquera, porque los tengo acá abajo, los huevos, en el cajón, duerme el gallo, que antes domie la gallina, que me lo doy, pero ahora acá, como la gallina, le está poniendo huevo, hicimos el nido, y ta, acá tienen gente, si ven, como dije, de los huevos, de las japonesas, esos huevos, son más grandes, y como más, más largos, si ven los huevos de canarias, son más chicos, pueden ver acá, miren, a ver que me enfoca bien, la cámara, que está en la cámara, no me está enfocando, no me está dando problema, la cámara segura, como ven, son chicos, son más chicos, y más redonditos, y más finos, los de la gallina japonesa, son más gruesos, y más largos, y un poquito más finos, pero para que vean, bueno gente, le queríamos otra vez, a la diferencia, de los huevos de canarias, y japonesas, y gallinas, bueno, gente, espero, yo creo que las gallinas canarias, no son tanto de poner huevo, como las japonesas, y las viollas, que son de campo, pero ta, ahí ya lleva cinco, mínimo que puede poner, lo mínimo que puede poner, ahora, creo que son dos más, y listo, yo ya lo, usé el método, de poner los huevos, en un, en un, en un frasco, o en un, un tarro, y si se hunden, es porque el huevo está bien, y ta, y si no se hunden, es porque el huevo no sirve, para, para, para que huevo, para sacar pollito, ta, estos huevos, se hundieron, y entonces sirven, y tienen, tienen, tienen gallagura también, estos huevos tienen gallagura, igual que los otros, este tiene la gallagura del gallo, realmente, de cazar, bueno gente, espero que nazcan estos pollos, porque me hace más ilusión, tener pollito canario, más que los japoneses, porque japoneses, ya vengo teniendo el año pasado, y canario la última vez, que el huevo fue en el 2019, como pueden ver en mi video, que los toní ahí los canarios, bueno gente, no me voy a despedir, de la cámara delantera, porque ya me despedí, soy de me despedir, de esta trasera, como estoy haciendo ahora, gente, bueno, ya les dije eso, espero que le haya gustado, espero que le guste este video, no espero que lo haya, espero que le guste este video, y está, ahora le voy a meter fuerte al canal, espero meterlo fuerte, traer capturas, porque ahora empecé a cazar, porque anda un cazante cardenal acá, y los quiero agarrar, bueno, como dije, ahora empecé a cazar, y espero traer capturas, y esas cosas, para traer más contenido variado, a mi canal, bueno, varia no tanto, porque es puro pájaro, pero está, gente, nos vemos, espero que les guste el video, y está, espero traer más contenido, y honesto diga, porque siempre que digo lo mío, me desaparezco por un año, pero bueno, así soy, así ahora yo, bueno, gente, espero que les guste, ya dije como me hubiese, el video, espero que les guste el video, y está, nos vemos, en la próxima, chau, chau, chau,